...declación del quórum y lectura del orden del día, aprobación y, en su caso, aprobación del acta de la sesión urbinaria de la fecha 27 de septiembre de 2024. Como punto número dos, es el análisis del resultado de la recetación del carbón activado, prácticamente es el único tema que tenemos. Y bueno, si hubiera lectura de acuerdos y en sus generales, por favor, abogado. Claro que sí, muy bien. Muchas gracias, Ingeniero Enrique. Bien, se da formalmente abierta la presente sesión del subcomité de adquisiciones, siendo hoy 4 de octubre del 2024. Se procede al desahogo del punto primero, para lo cual les voy a agradecer que al escuchar su nombre, se sirva en indicarme, están de acuerdo tanto con el orden del día como con el contenido del acta ya mencionado por el Ingeniero Enrique. Ingeniero Enrique de Aro Maldonado. Ingeniero Enrique, ¿nos escucha? Presente. Ah, correcto, gracias. Contadora Lucelva Franco. Presente. Gracias. Estaría usted fungiendo, contadora, como secretaria ejecutiva suplente en virtud del oficio DG072 del 2024, dado que funge como encargada de despacho de la gerencia de finanzas. Contador Juan Ignacio Martín Solís. Presente, de acuerdo con el orden del día. Gracias. Gracias, licenciado Gerardo Alderete. Presente, de acuerdo con el orden del día y con el acta de la sesión anterior. Muchas gracias, licenciado. Regidora y licenciada Luz Graciela Rodríguez. Presente, de acuerdo con el orden del día. Gracias. Consejero José David González. Presente y conforme con el acta de la invenencia de septiembre y con el orden del día. Muchas gracias, consejero David. Ingeniero Roberto Guerrero. Presente. Bien. Licenciado José Miguel Hernández. Presente. Buenos días. Gracias, licenciado. Buenos días. Bien, se hace constar entonces que en términos del artículo 81 del reglamento de Zapal, existe el quórum legal para llevar a cabo la sesión el día de hoy y de igual forma se tiene por autorizar el orden del día a que ha sido lectura, así como el acta de sesión ya mencionada. Se hace constar también la presencia de los siguientes y las siguientes servidoras y servidores públicos. Está la contadora Lupita Razo Aguirre, nuestra contralora. Buenos días, contadora Lupita. Hola, qué tal, muy buenos días a todos. Gracias, contadora. También está el licenciado René Alejandro Velásquez y la ingeniera Soledad Alcara Sánchez. Adelante, por favor, con el punto número dos. Hola, pues bienvenidos. Doy inicio. El punto número dos corresponde al resultado del segundo procedimiento de la licitación pública estatal mixta. El punto número dos corresponde al resultado del segundo procedimiento de la licitación pública estatal mixta de la licitación pública estatal mixta de la licitación pública estatal mixta de la licitación pública estatal. Gracias. Gracias. Perdón, una disculpa. Sí, bueno, es el resultado de la licitación pública nacional mixta número 34 de este ejercicio y corresponde al suministro de carbón activado de uya bituminosa granunal con certificado NSF-61 malla de 8 por 30. La cantidad son 140,000 kilogramos. Aquí se muestran los accionistas apoderados legales de las empresas que están participando, que para este caso son cuatro empresas. Dentro de los antecedentes de la licitación, este contamos con un presupuesto reservado de cinco millones novecientos cincuenta y cinco mil seiscientos. Perdón, un presupuesto reservado es de diez millones novecientos dieciocho mil seiscientos y se pedía que acreditaran una liquidez de cuatrocientos noventa y seis mil trescientos. Y para este proceso, pues, adquirieron las bases cuatro empresas, las cuales, pues, se presentaron. Dentro de la junta de aclaraciones no hubo decisiones ni cambios y, pues, bueno, las cuatro empresas que adquirieron las bases se presentaron, presentaron sus propuestas y aquí se muestran este el monto de las ofertas. Dentro de la evaluación del cálculo del precio conveniente y no aceptable, este contábamos con un precio conveniente de cinco millones novecientos cincuenta y cinco mil seiscientos y un precio no aceptable de diez millones novecientos dieciocho mil seiscientos. Y, pues, bueno, las empresas que están participando es sistemas de agua limpia, proveeduría de productos y servicios de México, DQO industrial y torosa química. Y están participando con las marcas Shulin, Carbotecna, Suplin y Carboatic, Clarimex, que son chinas. Y, pues, bueno, aquí se muestran los precios unitarios y los montos de sus ofertas. Este, dentro de la evaluación de las propuestas, pues, aquí, como podemos ver, este, sistemas de agua limpia y proveeduría de productos y servicios de México cumplen en todos los requisitos, tanto en la parte técnica, fiscal, financiera, legal y económica, DQO industrial. El no cumple ni en la parte técnica ni en la parte, este, en la parte fiscal, porque no acredita la liquidez. Y torosa química, pues, tampoco técnicamente no precisa un requisito que pedíamos técnico y económicamente, pues, está fuera de presión no aceptable. Entonces, la propuesta que más económica y que cumple con todos los requisitos, para este caso, sería sistemas de agua limpia SADCB. No sé si hay algún comentario al respecto. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, contadora Elba. ¿Algún comentario? Bien, atendiendo que no existen comentarios, me permito someter a su consideración adjudicar este contrato a favor de la empresa Sistemas de Agua Limpia por el monto de 6 millones 293 mil pesos. Quien esté por la afirmativa de esta propuesta, sírvase a manifestar. Ingeniero Enrique de Aro. A favor. Gracias. Contador Juan Ignacio Martín. A favor. Licenciado Gerardo Alderete. A favor. Correcto. Regidora Luz Graciela Rodríguez. Gracias. Ya no está conectada. Bueno, hacemos constar esa situación. Consejero José David González. A favor. Correcto. Se va a conectar. Regidora Luz Graciela, ¿nos escucha? Sí, perdón. A favor. Ah, correcto. Muchas gracias, regidora. Bien, se hace constar que la presente propuesta fue autorizada por unanimidad de votos de los integrantes presentes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues no tenemos ningún punto que agregar. No sé si vas a hacer alguna lectura de acuerdos o... No se registró ningún acuerdo de seguimiento, Ingeniero. Pues de nuestra parte ha sido todo. Les agradecemos el tiempo que le han brindado a este subcomité. Desearles que tengan un excelente día. Gracias. Gracias. A la próxima excelente fin de semana. Un buen día.